Hey, antes de comenzar te quiero recordar que el sábado 7 de julio voy a estar en la Ciudad de México afuera del Palacio de Bellas Artes a partir de las 3 de la tarde Así que si quieres conocerme, yo los quiero conocer ustedes, así que ahí nos vemos Y para las personas que viven en Puebla, nos vemos el sábado 14 de julio en el sector comercial Angelópolis afuera del Cinépolis a partir de las 3 de la tarde Chicos, ¿cómo están? Yo soy Axel Parque y en esta ocasión me vamos a hablar sobre memes Momos, memingos, momazos, memes Ay, no memes Pero les quiero hablar sobre uno en general que me está quitando el sueño Pero para empezar, ¿qué es un meme? Busquémoslo en el diccionario Ay, como si tuviera diccionario Tenemos tecnología Ok, busquemos el significado de la palabra meme Ok, aquí está meme Termino que usan los niños para referirse a irse a dormir A hacer la meme Ay, esa no es Ok, aquí está la verdadera El término meme de internet se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión y o pensamiento Manifestado en cualquier tipo de medio virtual Eso es un meme Fin Espero que les haya gustado muchísimo Ah, ¿verdad? Pero hay un meme en general que me está quitando el sueño El otro día yo navegaba por internet Y me mandaron este video Les voy a poner el audio que me mandaron Y ustedes me van a decir qué es lo que escuchan primero, ¿ok? Una, dos, tres ¿Qué es lo que entendieron ustedes? ¿Qué creen que dijo? Antes de que les diga qué es lo que dijo Pónganle pausa a este video Y comentenme en los comentarios Vaya, la redundancia ¿Qué es lo que escucharon primero? Sin que sepan qué es lo que dijo Así que ve rápido ahorita y comenta en los comentarios qué fue lo que escuchaste Ándale Ándale, comenta, no tengo todo tu tiempo No comenta, ¿qué escucho? Ándale No, en serio, porfa, es que tengo que seguir con el video ¿Ya estás escribiendo? ¿Ya? Ok, ya comentaste Perfecto, perfecto Ok, repitamos el audio Ok, yo en lo personal escucho la palabra La palabra Loro 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 Pero muchas personas escuchan la palabra Yanny Como les dije, yo lo que escucho es Loro La verdad es que no entiendo cómo varias personas escuchan Yanny ¿De dónde? Así que me dieron la tarea de preguntar a algunos youtubers Amigos Y a algunos de ustedes Para ver qué es lo que escuchaban Y esto fue lo que me respondieron Hola, yo soy Diego Tamayo y escucho Yanny Hola, ¿qué tal gente? Soy el Jamf y escucho Yanny Me llamo Rina y escucho Loro Me llamo Fernanda y escucho Yanny Hola, me llamo Jackie y yo escucho Loro Hola, yo me llamo Natalie y yo escucho Yanny ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Spidey y escucho Loro Saludos Hola, me llamo Angie y yo escucho Loro Hola, soy Katy Paola y yo escucho Loro Creo Hola, yo soy Joshua y yo escucho Loro Hola, yo soy Dante y yo escucho Yanny ¿Y qué pasó? Yo soy el luchador y pues nada, aquí medio adormitado Porque aquí Axel Parker me despertó que es que para ver que escucho Y al principio con eso del sueño y que recién abrí los ojos Escuché Pizza ¿Eh? Pizza Pero no, ya abrí bien los ojos y ya la tiene mejor Y ya ahora escucho Yanny No sé cómo hijo de madres, pero escucho Yanny Y pues nada, creo que solo la gente, macho, pecho, peludo, huevitos de chocolate como yo Escucha Yanny Y pues nada, buenas noches, sigo durmiendo Ah, y también le pregunté a algunos amigos míos, unos colegas, unos hermanos del alma Algunos actores de cine, a ver qué escuchaban y esto fue lo que me respondieron Hola chicos, mi nombre es Tom Holland y bueno, yo lo que escuché fue la palabra Loro Ah, mi nombre es Michael Jackson, ya sé que estoy muerto, pero yo escuché clarito como esa cosa dijo Loro Ah, hola, yo soy Tony Stark y bueno, creo que esa cosa dijo algo así como Loro, creo que fue Pero bueno, la verdad es que a mí se me antoja un sándwich de jamón así con queso derretido Y esas últimas tres personas van a decir que yo doblé sus voces, pero puros envidiosos Este tema sí me dejó muy curioso y bueno, me puse a investigar un poquito más a fondo sobre el tema Y esto fue lo que descubrí, según la ciencia Según la ciencia pues Las personas que escuchamos la palabra Loro Somos más inteligentes, más guapos y más fuertes de la tierra Bueno, pues estoy jugando Las personas que escuchamos la palabra Loro Tenemos oídos más viejos Y nuestros oídos captan mejor los sonidos graves Y viceversa Las personas que escuchan la palabra Jenny Están tontas Es broma Las personas que escuchan la palabra Jenny Tienen oídos más jóvenes Y detectan mejor los sonidos agudos Así que sí, felicidades Si escuchas Jenny, tienes mejores oídos que todos nosotros Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben que pueden dejarme un like Un me gusta para los que no hablen inglés Y déjame en los comentarios que escuchas tú Si escuchas Loro O si escuchas Jenny También no olvides de compartir este video con tu papá Con tu hermano, con tu primo, con tu perro, con tu abuelo Para ver qué escuchan ellos Y otra vez, déjenlo en los comentarios Antes de irme quiero avisarles que ya tenemos página de Facebook Así que ve a seguirme Me encuentras como Axel Parker Tampoco olvides seguirme en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo por aquí Yo soy Axel Parker Nos quiero mucho, cuídense Adiós